Ahora vamos con la más guapa. Y las nominadas son María Fernanda, Alex, Fátima, Sentia. ¡Perla! ¡Perla! Y el público aclama a alguien más. ¡Perla! ¡Perla! Y porque el público pidió, ¡Perla, vengase para acá también! ¡Pero vayan a la alma! ¡Perla! ¡Perla! ¡A mí me ha ganado! Este es su premio, Perla, por favor. ¡Bravo! Ahora... ¡Felicidades! ¡Esperen, esperen! ¡Esperen, esperen! ¡Fue por decisión unánime! Este es el premio a la pareja del año. Ahí les va. Un aplauso, por favor, a Matías y... Y, perdón, Fátima. Héctor y Alex, Valeria e Iván, Alejandra y Dazaev, María Fernanda y Luis Armando. Para Perla y Wilfredo. Gracias a los demás. ¡Vengan! Vamos a una terna que es un poco difícil, pero la vamos a poner para... ¡Al más chillón! ¡Al más chillón! Y los nominados son... ¡Alex! ¡Alex! ¡Alba! ¡Alba, Alba! ¡Perla! ¡Dazaev! ¡Dazaev! Silencio, silencio, por favor. Entonces aquí tenemos a Alex, Alba, Perla y Dazaev. Por favor, un aplauso para Alex. ¡Alec! ¡Alec! Silencio, silencio Vámonos, vámonos, silencio por favor Alex Unas palabras por favor Alex Silencio por favor, silencio por favor Gracias Gracias Es un premio especial a la mejor actriz Dramática en la academia Por su gran trayectoria en el drama En los dimes y diretes de la academia Sin dudas para Jackie Un aplauso para ella por favor ¿Cómo está? ¿Por qué tenemos más premios? No entiendo yo